de desayunos informales. Efectivamente, vamos a hablar sobre lo que anunciaba Nole y tenemos el privilegio, acá en Desayunos y en Uruguay, de tener a un referente mundial. Es absolutamente hombre de consulta en todas partes del planeta. Es el doctor Mark Meyerson. Él es nacido en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, pero hace muchos años que está radicado viviendo en los Estados Unidos y recorre el mundo absolutamente. Y por estas pocas horas tenemos el privilegio de que esté en Uruguay. Mark, muy buenos días. Gracias. Mark, muchas gracias por estar en Uruguay. Es un placer. Y por estar en nuestro programa. Mark, has creado además una fundación Step Toot Walk y recorres el mundo. Es una tarea increíble la que haces África, Asia, América Latina. ¿Qué te llevó a esta tarea humanitaria en las patologías de tobillo y de pie? Hace 20 años decidí empezar con programas humanitarios, pero en ese momento solo era de educación. Desarrollé una organización sin fines de lucros, pero con un foco de educación. Continué con cirugía humanitaria durante 20 años, pero me di cuenta que para mí como cirujano era muy gratificante, pero no hace mucho en el largo plazo, porque la enseñanza a otros cirujanos, traumatólogos, ortopedistas son más importantes. Y hace cuatro años desarrollé una fundación sin fines de lucros para proporcionar atención para un mundo donde hay una necesidad más grande. Claro, Marc, llevas más allá de 1.200 intervenciones quirúrgicas y lo importante para la teleaudiencia que Marc está por estas pocas horas en Uruguay justamente y ha venido a capacitar a cirujanos, traumatólogos, ortopedistas e incluso estás, Marc, haciendo operaciones, intervenciones quirúrgicas. Claro, claro. No es solo la cirugía. Las cirugías son muy difíciles y desafiantes. En vez de otros países como en Asia, Uruguay tiene un buen liderazgo ortopédico-traumatólogo, particularmente en el bio-to-bio, pero los pacientes no tienen acceso a obtener tratamiento. Y para nosotros es muy importante la educación, también la cirugía. Entonces, operamos durante la cirugía. Hay teleconferencia para la educación de los cirujanos en la sala y examinamos casi 40 pacientes. Y realizaste 11 intervenciones quirúrgicas en nuestro país. Sí, claro. Lo más importante no es solo 11 cirugías, es la enseñanza y para obtener un programa sostenible, regresamos cada año a Montevideo. Impresionante tu tarea humanitaria y además la capacitación a tus colegas. Ahora, al pasar dijiste que los pacientes muchas veces no estaban tratados o sufrían demoras en el abordaje terapéutico. Y en ciertos casos, yo te pregunto, ¿a veces se puede llegar tarde cuando hay una grave patología o una grave deformación en el pie, Mark? Sí, hay deformidades muy severas, pero siempre podemos corregir la deformidad, siempre podemos hacer la cirugía, siempre. Siempre. Los profesionales de nuestro país están capacitados porque muchas veces en ciertas patologías se dice no. No, tenemos excelentes médicos, pero claro, en otros países se realizan 500 intervenciones y en nuestro país 5. Yo te pregunto, para los pacientes, para quienes nos están viendo en todo el país, ¿la intervención quirúrgica uruguaya de pie, de tobillo, digamos, se acerca en mucho a lo que tú haces en el mundo entero? No, es mejor. Es mejor todavía. Sí. Ah, fantástico. No, es mejor. Tengo confianza en el liderazgo en Uruguay. Pero todavía es importante proporcionar tratamientos si están necesarios. Esos tratamientos, ¿qué tiempo llevan? ¿Qué deformaciones, Mark, son más difíciles de tratar? ¿O hay deformaciones cuasi irrecuperables? Deformidades de neuromuscular, deformidades como mielomeningosil, de espina bífida, deformidades congénitos, deformidades después de trauma, que son horribles, sin tratamiento. Hay más en niños y adultos. Sin duda. Marc, podríamos estar hablando horas. Te tenemos que agradecer realmente, no solo en nombre del programa de calidad de vida, de desayuno, sino en nombre del pueblo uruguayo, de los profesionales uruguayos, por esta tarea impresionante, porque debe haber pocos profesionales en el planeta que se dediquen a recorrer el mundo en una tarea humanitaria para capacitar a sus colegas. Nada menos que en estas patologías de pie y tobillo. Felicitaciones. Sí, gracias. Sos un grande de la medicina, sos una persona, digamos, que realmente está en los máximos niveles de consideración en el planeta. Sí, gracias. Gracias, Marc, por todo lo que has hecho. Sí, gracias. Y lo que vas a hacer hoy, además, en nuestro país, porque Marc retorna mañana a los Estados Unidos. Absolutamente una visita de lujo, un referente mundial que estuvo esta mañana entre nosotros. Damos vuelta a la página rápidamente y nos vamos a la clínica.